Un joven estudiante del Cibeti 97, localizado al sur de la ciudad, fue víctima de un secuestro virtual el pasado viernes, siendo este el tercer caso que se registró la semana pasada de este tipo, por lo que las autoridades exhortan a estar alertas a la ciudadanía en la modalidad de este delito. En este caso, se reportó que el pasado viernes la víctima fue un joven identificado como Saúl, quien recibió una llamada, presuntamente por miembros de un grupo delictivo, por lo que se aisló en un cibercafé localizado en la colonia 26 de marzo. El presunto secuestro fue reportado por una docente de la preparatoria, quien se dio cuenta de lo que había ocurrido, ya que un compañero de Saúl le comentó lo que había pasado, por lo que dio aviso a las autoridades y a sus padres, quienes ya habían recibido una llamada por parte de los presuntos captores, solicitando un depósito para poderlo dejar en libertad. Sin embargo, esta estafa no fue concretada, ya que elementos de la Policía Municipal rápidamente atendieron el reporte y dieron con el paradero del menor, quien se encontraba sano y salvo. Respecto a esto, la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana ya había atendido otros dos reportes de secuestro virtual durante la semana pasada, dos días antes de este reporte, uno de un joven estudiante, pero este del CECITEC y otro de un empresario de una fábrica de derramadero. Por fortuna, ninguna de estas estafas se lograron concretar, pero sí causaron momentos de terror entre las familias involucradas, por lo que los cuerpos de seguridad solicitan a la población que ante un reporte de esta naturaleza, se guarde la calma y se dé aviso al 911. Para Enlace 13, informo, Christopher Banegas.